Queridas corredoras, queridos corredores, hoy nos hemos venido otra vez al Centro de Historias de Zaragoza en la exposición Correr de Filipe de Saldrani y estamos en un área que tiene que ver con la mujer con la mujer y correr, que no siempre ha sido fácil, ¿verdad Rosa? No, no siempre ha sido fácil porque fíjate de hecho, por ejemplo cuando se volvieron a instaurar las olimpiadas de la era moderna las mujeres tenían prohibido su participación Prohibido del todo Prohibido del todo, esto fue avanzando un poquito más, pero muy poco a poco En España, por ejemplo, no fue hasta principios del siglo pasado, del siglo XX cuando las mujeres empezaron a hacer deporte Primero hacían unas poquitas de la aristocracia, deportes, pues, como irritación, tiro con arco pero al sudar de verdad, no se empezó hasta la Segunda República cuando estos que tenemos aquí, que hemos llamado las pioneras en España fueron, por ejemplo, Aurora Villa, Virgoles empezaron a practicar deporte de una manera ya un poco más irregular se entraron las bases, por ejemplo, de la ropa, con camisarías mucho más cómodas camisetas de tirantes, pantalones cortos, unas atrevidas porque imagínate en aquellos tiempos acostumbrados a los corsés y al recato pues ellas, ellas tuvieron que luchar mucho contra los propios que había entonces Un rol muy concreto de la mujer, que luego, lamentablemente, volvió a ser después de la guerra civil porque, por ejemplo, aquí tenemos un cartel es de 1961, que esto es de antes de ayer ¿Y qué nos está diciendo ese cartel? Sí, mira, ellas entraron las bases de lo que es la educación física como asignatura en muchos colegios pero, con la guerra civil, todo esto se detuvo y se retrocedió bastante Entonces, este cartel que decías hace referencia, por ejemplo, a la recomendación que la sección femenina de la zalancia hacía a las mujeres para hacer gimnasia casera que es a lo que quedó restringido luego en el deporte femenino Se dio un paso atrás a las mujeres, se les mandó otra vez a casa y lo que se les recomendaba era limpiar cristales, pasar el porto, como maneras muy eficaces Que ya de sacar la bicicleta estática del armario y hacerlo en casa, ¿no? No, era limpiar la casa, bueno, eso ya estaba bien Sí, bueno, eso era lo único que se les recomendaba Luego, afortunadamente, se fueron dando pasos, pero siempre muy complicado Acosta, Acosta, 1961, antes de ayer Afortunadamente, todo esto forma parte del pasado Hoy estamos en otras circunstancias Pero bueno, muy interesante de ver todo esto Recordad, en el Centro de Historias de Zaragoza hasta el 30 de junio